Muy buena gente, ¿cómo lleváis estos días tan extraños? Vamos a unirnos todos juntos y vamos a ganar al virus seguro, seguro. Y tenemos que cumplir lo que dice el gobierno, el decreto del estado de alerta y seguro que entre todos vencemos a este contratiempo tan grave que tanto nos preocupa ahora mismo. Pero dentro de esas preocupaciones, una de las que tenemos los futboleros, de que estamos aquí en casa, que no podemos salir y demás, y miramos todo el rato la web de ASS y nos informamos qué va a pasar con la Liga. ¿Qué va a pasar con la Liga? ¿Se va a jugar? ¿Se va a acabar? ¿Se va a terminar? ¿Va a concluir en la jornada 27 con la clasificación que teníamos? ¿Van a ir a la primera vuelta a ver quién es el campeón y quién se clasifica para la Champions? ¿Quién desciende? No sabemos todavía cómo va a quedar eso, aunque los organismos pertinentes, las autoridades competentes del fútbol, lideradas por la Real Federación Española de Fútbol, que es quien tiene la potestad de suspender, según el artículo 42 del Estatuto, y reanudar ahora la competición cuando se reanude, pues decidirá el presidente de la Federación Luis Rubiales, siempre en consenso, o eso pretende, con la Liga, con Javier Tebas, el presidente de la Liga, y con la AFE, como así se suspendió el otro día la competición, por indicación del gobierno, pero fue una comisión de seguimiento que lidera la Federación, que es de alguna manera el gobierno del fútbol, y luego está la patronal, que es la Liga, y el sindicato, que es la AFE. Y el otro día convocaron una reunión, no acudió Tebas, y acudió Carlos del Campo, un representante, podía haber ido Tebas, que la foto la demandaba la sociedad de esa unión del fútbol, entre la Liga y la Federación, pero bueno, seguro que hay tiempo para restañar heridas y que esa guerra concluya por el bien de todos los aficionados al fútbol. Pero como decía, esa comisión de seguimiento es la que tiene que liderar lo que sucede ahora, siempre con las indicaciones del gobierno, de lo que hay que ir haciendo, entonces vamos a contemplar varios escenarios. Todo depende de lo que decía la UEFA en una reunión programada, en principio para el martes, incluso puede ser el miércoles, no se sabe la fecha exacta, pero puede ser el martes 17 de marzo o el miércoles 18, cuando se produzca esa reunión, y a partir de ahí sabremos, tendremos más claro cuál puede ser el escenario. La decisión que debería tomar la UEFA, y que todas las fuentes apuntan que será así, es el aplazamiento de la Eurocopa 2020, que se iba a disputar este mes de junio, debería pasar al año siguiente, el año 2021, se ha comentado que podría ir a diciembre, pero esa posibilidad, según nos han dicho, no se contempla tanto como la de aplazar un año más. Entonces, al liberar el verde junio, habría fechas para concluir la Liga. Y la Champions, por supuesto, pero ahora estamos centrados en la Liga, en la explicación de qué podría pasar. De alguna manera, primero, paso uno, que se aplace la Eurocopa, porque si no, sería muy difícil que concluyesen los campeonatos nacionales, en este caso la Liga. Una vez que aplazan la Eurocopa, la Copa Europa de Naciones, lo que sucedería es ver cuándo se reúne la competición. Si tenemos de referencia Italia, que la crisis del coronavirus se inició como dos semanas antes, y los italianos consideran que pueden superar la situación y controlar la pandemia de tal manera que se reinice el calcho allá por el 2 de mayo, más o menos, pues en España habría que esperar otras dos semanas más. O sea, que hasta la semana del 20 de mayo o así, no podría reiniciarse el campeonato. Vamos a ver, quedan 11 jornadas. Pues sería iniciar esas 11 jornadas que restan, ese 24 de mayo, más o menos, porque es el plazo que se estima hasta que controlemos la pandemia, se dejen de producir casos y de contagiar el virus, que para eso tenemos que estar en casa, metidos, recluidos, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, hacer todo lo que nos están recomendando los expertos. Eso no me canso de repetirlo y es así. No podemos saltarnos las normas para que vuelva la liga y para que vuelva la vida a su estado natural y a volver a hacer lo que hacíamos. Después de este primer fin de semana que hemos experimentado lo que es estar recluidos en casa, pues hay que ser muy fuertes para como sociedad tener esa disciplina y conseguir derrotar al virus. Y volviendo a la liga, como os decía, los plazos que nos movemos es volver a partir del 20 de mayo, más o menos, y es con la referencia de Italia, que he hablado con gente del fútbol italiano y me ha comentado que ellos esperan reanudar el calcho si todo va bien el 2 de mayo. Pero eso es el pronóstico más optimista. Entonces, si la liga vuelve tipo 24 de mayo, que sería la fecha en la que tiene que haber concluido, pues hay que extenderla a varias semanas y concluiríamos allá por el mes de julio, finales de julio, principios de julio, siempre que pueda concluir la liga. En el caso de que no pudiese concluir, hay varios criterios que se hablan por los cuales se podría concluir. Uno se dijo la semana pasada que hablábamos del calendario que acabase la liga en la primera vuelta. Entonces, el campeón sería el Barça, el Real Madrid, el Atleti y el Sevilla se meterían en el Champions, la Real y el Valencia serían los equipos de Europa League y Mallorca, Aleganes y Espanyol descenderían. Eso, si se contase la primera vuelta y en la liga es más bar, en segunda división, Cádiz, Almería serían primero y segundo, Huesca, Fuenlabrada y Real Zaragoza y Numancia estarían en promoción, aunque quizá no hubiese en promoción y se quedase en el Huesca. Mira, Fuenlabrada iba cuarto en la primera vuelta, fíjate tú. Y descenderían, según ese criterio de primera vuelta, Extremadura, Tenerife, Racing y Deportivo. Bueno, es un criterio que yo creo que no se va a adoptar queriendo ser optimistas y que se pueda jugar alguna jornada más y si no se pudiese jugar, también podría concluir la situación con la liga la jornada 27, como se ha parado el campeonato. Y ahí está el Barça primero, Madrid segundo, Sevilla tercero y Real Sociedad cuarto. El Getafe sería quinto y el Atlético sexto en Europa League. O sea, que los cuatro de Champions serían Barça, Madrid, Sevilla y Real Sociedad, el campeón de Barça y los descenderían Mallorca, Aleganés y Español, si se cortase ahora. Bueno, luego habría que ver, si no se pudiese concluir la liga, el criterio de UEFA para ver quién juega la próxima Champions. Porque también nos consta, por fuentes del Atlético de Madrid, por ejemplo, que el Atlético, aunque ahora mismo está sexto, el porcentaje y la clasificación del ranking UEFA es tan bueno que la UEFA quiere que participe en la Champions. O sea, que habría, de alguna manera, al margen de la clasificación ligera, como ha quedado, posibilidad para equipos que llevan rindiendo en Champions y llegando muy lejos los últimos años, de que repitan en caso de que no acabas en los campeonatos. Ese sería el del Atleti de Madrid. Y otra cosa es decidir el campeón de liga, que para eso, según ha acabado el campeonato, en la jornada 27, se ha suspendido con el Barça primero y en la primera vuelta también iba el Barça primero. Pero bueno, esperemos que, por el bien de todos, que se pueda volver a jugar, que Tebas se siente en la mesa con Rubiales para negociar el calendario, que de una manera ya llegue la paz, ahora que estamos todos uniéndonos y que al gobierno de España, a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, le respaldan los presidentes de todos los gobiernos autonómicos, como hemos visto en las últimas horas. Y a partir de ahí, pues en el fútbol también tenemos que dar ejemplo y todos queremos que vuelva a la liga. Pero lo primero es vencer al virus, al COVID-19, y a ver si podemos ganar este coronavirus y poder volver al fútbol. Mientras tanto, animaros a hacer ejercicio en casa, ver fútbol atrasado, leer mucho y disfrutar. Y sobre todo informaros por todos los canales que podéis del diario ASS, ASS.com, nuestro Twitter, nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube, por supuesto. Y siempre os lo digo, se puede bajar porque está abierto. Igual cuando vayáis a comprar el pan, podéis ir a comprar el asalquíosco en papel, para los que nunca lo hayáis leído, que le seguimos haciendo la edición en papel. Ahora tenemos tribunales de teletrabajo y desde aquí, desde el sitio en el que estoy, pues trabajo yo y todos mis compañeros en sus casas. Íbamos sacando el diario hacia adelante con toda la información posible. Y bueno, os seguiré mandando vídeos de estos durante todos estos días que estemos confinados en casa. Según me lleve información, os iré comentando. De momento, la liga depende de la UEFA, de que la UEFA suspenda la Eurocopa y a partir de ahí decidir en función de cómo se vaya controlando la pandemia del coronavirus, cuándo se puede volver. El escenario más optimista es que la liga se reanude tipo 24 de mayo, que era cuando tenía que concluir. Ojalá se pueda cumplir ese escenario y se puedan jugar más partidos. Y si no, pues habrá que buscar una fórmula para decidir quién es el campeón, quién va a la Champions, quién desciende y arrancar la próxima temporada con toda la fuerza del mundo. Pero ojalá se pueda volver a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!